Queridos hermanos, a medida que va avanzando la cuaresma es importante no perder el foco, no perder nuestros objetivos. El miércoles de ceniza nos fijamos tres objetivos que siguen siendo válidos por supuesto, el ayuno, la oración y la misericordia, las obras de misericordia. Lo que bien entendido se sintetiza con la palabra limosna, no simplemente limosna como mi manera de deshacerme del pobre, sino limosna en el sentido de acción que brota de la compasión para hacer el bien, levantar la dignidad y ayudar al hermano de un modo integral, corporal y espiritual. Bueno, si ese es nuestro foco en la cuaresma, desde ahí debemos entender las lecturas que la iglesia día por día nos va ofreciendo. Hoy por ejemplo tenemos un texto del Evangelio según San Mateo, es la parábola de los viñadores asesinos. Es impresionante lo que sucede, un hombre arrienda una viña a unos labradores, pero luego cuando va a recoger el fruto, cuando va a reclamar la parte del fruto que le corresponde, aquellos que él envía, los mensajeros que envía, son maltratados de manera horrible por estos labradores y después les envía al hijo y ya sabemos cómo termina la historia. Aquellos labradores dicen este es el heredero, vamos a acabar con él y nos quedamos ya con esto. ¿Qué enseñanza podemos tomar de esa historia tan dramática? Pues hermanos, yo creo que se puede sintetizar en una frase, cuidado con pasar de arrendatarios a dueños. Cuidado con creernos dueños sabiéndose que somos arrendatarios. Porque fíjate el lenguaje del dueño, el dueño es uno solo, el lenguaje del dueño es voy a arrendar, pero el lenguaje de los labradores es nos vamos a quedar con esto. Es decir, ellos empezaron siendo arrendatarios, pero luego la codicia los volvió o les hizo creer que podían ser dueños. ¿Qué significa ser arrendatario? Significa que administramos, significa que podemos usar y significa que tenemos que cuidar unos determinados bienes. Pero queda claro en el contrato que hace el dueño de la viña, queda claro que si ha arrendado esa viña, también espera recibir un fruto de esa viña. Y por eso pues está la figura del arriendo, se está esperando un algo que se va a recibir. Cristo se acomoda por supuesto a la manera como se hacen negocios en este mundo, porque las parábolas describen situaciones reales de este mundo para llevarnos enseñanzas que van más allá de lo que encontramos cada día en este mundo. Ese es el estilo de Cristo. Así pues, hay un algo que se espera, un arriendo. Y estos dicen, no queremos dar el arriendo, no queremos dar porque queremos ser dueños. Bueno, apliquemos eso a nuestra vida y nos daremos cuenta que también nosotros hemos recibido grandes bienes del Señor. Y nos damos cuenta que esos bienes que hemos recibido, los hemos recibido para florecer, para dar un fruto. Por algo dijo Cristo en el capítulo 15 de San Juan, yo los he destinado para que den fruto, mucho fruto, un fruto que permanezca. De manera que cada uno de nosotros ha recibido grandes bienes del Señor, pero esos bienes están llamados a florecer en nosotros, a dar fruto. Y esos frutos, según explican varios santos, entre ellos Catalina de Siena, esos frutos son nuestras buenas obras, las obras propias de la justicia y del amor. Esos son los frutos que Dios quiere de nosotros. Por eso dice Cristo, por sus frutos los conoceréis. Si nosotros somos verdaderamente plantación de Dios, pues se entiende que lo nuestro, lo propio nuestro, es dar frutos que muestren quién es el que vive en nosotros. Cuál es la savia de amor, que está en nosotros. Así que se puede resumir toda la tragedia del ser humano con esta parábola. Se nos olvida que somos arrendatarios, se nos olvida que lo que hemos recibido, lo hemos recibido para administrarlo y para dar frutos de amor. Se nos olvida eso y empezamos a creer que somos dueños. Fíjate como siempre el lenguaje del pecado es un lenguaje de yo soy dueño, como quien dice yo puedo hacer lo que a mí se me dé la gana. Por eso, por ejemplo, los que proponen y los que empujan en la dirección del aborto siempre intentan obligar a las mujeres a que cacareen, a que repitan como loras, a que repitan yo soy dueña de mi cuerpo. Pues resulta que el lenguaje de la fe nos enseña algo muy distinto. No, tú no eres dueña de tu cuerpo, ni el varón es dueño de su cuerpo. No, no es cierto. Nosotros hemos recibido todos los dones, también el don de nuestro cuerpo, también el don de la salud, también el don de la inteligencia. Hemos recibido todos esos dones para ser administradores, administradores, para dar frutos de justicia y de caridad, que proclamen la gloria de Dios y que traigan el bien a nuestros hermanos. Fíjate como una sola parábola resume el drama de la humanidad. Esta es la preciosa pedagogía de Cristo. Pues vamos a aprender la lección y a ponerla en práctica.